BASIC WOW Temporada aqui No vien cansame No vien fadame Paso esa quita de mi Un chance Vos por año Mi nota gana Iriba calla Mi no lo falla Tanto tiempo a pasar Kiko a pasar Nada pasa Aún que dura Tanto tiempo a pasar Kiko a pasar Nada pasa Tabolo cura Tempo tawa ta moli Tawa ta duro Po ta manera es Boa na mi pez Kiba u ta kayente 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 No hunga kumi bai No hunga kumi bai No hunga kumi Siboshi kibota ki mabodele bai No hunga kumi bai No junga con mi, bae, no junga con mi Si vos sigues bota que me aponete No te acabo feo, no es si dudú Feo, hola mami Fue, yo bo, y me baña bo Toc, don't a tratando Chincana prende Bonchi, bonchi Fue de mi conchi, conchi Ahora que está caliente Bunti nada, pa' me Dami, te ya Dami, te ya Lo que está, dime, te ativo Lo que está, digo, te ativo Si, bo, te invoca, gran Bunti nada, pa' me Bunti nada, pa' me Bunti nada, pa' me Listo hay tentami Chico está caliente Caliente, caliente Quina está caliente Caliente, caliente Bae, no junga con mi, bae Si, no junga con mi, bae No junga con mi, si vos sigues bota que me aponete Bae, no junga con mi, bae No junga con mi, si vos sigues bota que me aponete Tío García Caliente, hey Caliente, caliente Quina está caliente Caliente, caliente Quina está caliente Y aquí más, 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 mele más, más, más Y aquí más, 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 mele más, más, más Y aquí más, 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 más Y aquí más, 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 más Caliente, caliente, qui volta caliente Caliente, caliente, qui nanta caliente Caliente, caliente